Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DGES TV, en una nueva serie que se va a titular de invitado a un museo. Hoy me acompañan y tengo el gusto de presentar a dos invitados de Talla Internacional. Tenemos al artista plástico José Antonio Platas. Buen día. Maestro, bienvenido aquí a su casa. Y también tenemos a Emilio Ortiz Marín, coordinador de comunicación social del MAP. Muchísimas gracias, un gusto poder dirigirme a la comunidad estudiantil de secundarias técnicas. Y justamente este mensaje va para ustedes, maestros, coordinadores, alumnos, padres de familia que integran secundarias técnicas. Les voy a explicar un poquito qué es el MAP, pero mejor que me lo explique, Emilio, por favor. Tú que eres el coordinador y realmente eres una personalidad dentro del museo. ¿Nos podrías explicar, por favor? Muchísimas gracias por lo de personalidad. Hay un director general, yo solamente soy el coordinador de comunicación social de este recinto. Bueno, el Museo de Arte Popular surge en el año de 2006. Sí, es un edificio. ¿Por qué es interesante? Se los dejo de tarea. ¿Por qué es representativo de la arquitectura de los años 20? Se los dejo de tarea también. ¿Por qué se construye ese edificio? También se los dejo de tarea, por eso tienen que visitar el Museo de Arte Popular. Y luego, ¿qué había antes del museo en ese espacio? ¿Me estás diciendo que esa arquitectura de ese museo ha aparecido en películas? Bueno, esa es otra que les dejo de tarea. Ahí se filmaron escenas de una película, de un personaje, no les voy a decir el nombre, pero sí el mote, el mimo mexicano. Conocido internacionalmente por muchas películas que hizo y un digno representante del cine nacional de aquella época. Bueno, junto con otros artistas, ¿no? Pero bueno, ahí es otra historia. ¿Después qué hubo? Después de la inspección, de algo que hubo ahí, ¿qué hubo después? ¿Quiénes llegaron? ¿Qué sucede con ese edificio tras el sismo de 1985? Y posteriormente el museo que ya empezaba a conformarse en esa época. Y bueno, abre sus puertas finalmente en 2006 para albergar a lo que hoy es el Museo de Arte Popular. Hacia allá iba mi pregunta. Entonces, Museo de Arte Popular. Y yo, bueno, no es porque yo trabaje en este recinto, pero sí considero que es muy importante dentro de la museística de la Ciudad de México. ¿Por qué importante? Muy simple. Porque es parte de nuestra historia. Todo lo que vean, disfruten, encuentren ahí, es lo que nos da identidad como país. Es lo que nos permite proyectarnos como nación. Pero como una nación rica, rica en tradiciones, rica en costumbres, rica en historia, rica en gastronomía, en la propia artesanía, en literatura, en danza. Es de veras, México es un país muy rico, de veras. Estamos bendecidos por esa riqueza que no sabemos valorar. Y por qué no, porque no la conocemos. Por eso los invito al Museo de Arte Popular. Es muy sencillo llegar. Estamos en el Centro Histórico, en la esquina que forman las calles de Rovillajigero e Independencia. Y no hay motivo para que digan. Está muy lejos, no sé llegar. Tenemos el Metrobús, Estación Juárez Hidalgo. Estación Juárez del Metrobús. Del Metrobús. La Estación del Metro también, Juárez. En la línea 2, ¿recuerdas? Es la que corre de Indios Verdes a CEU. La del Metro, la verde. Sí. Y luego el Metrobús también. Las mismas estaciones, Hidalgo y Juárez. Tenemos a tres, cuatro cuadras el eje central, que también corre otro metro. Tenemos Reforma muy cerca, que corre el Metrobús. Entonces, no hay pretexto para que no puedan visitar el Museo de Arte Popular. Pero lo más importante es lo que representa dentro de la museística mexicana o de la Ciudad de México. Porque es lo que nos decía yo, nos da identidad como nación. Pero más allá de eso también, es lo que representa el trabajo de las y los artesanos de este país. Una de las tesis principales del museo es precisamente esa relación tan estrecha que hay entre arte popular y biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La riqueza natural con la que contamos como país. Los ríos, los mares, diferentes tipos de climas. En cuanto a especies, estamos entre los tres primeros países con la mayor biodiversidad, riqueza natural del mundo. Y esa riqueza precisamente es la que sirve como fuente de inspiración para las creaciones que podemos disfrutar, admirar en el arte popular, en la artesanía mexicana. Entonces me das a entender que de acuerdo a la región en la que vive un artesano, la artesanía que crea es con material diferente. Exactamente. Si de manera imaginaria dividimos la República Mexicana en tres partes, tenemos norte, centro y sur sureste. Hay un mural, el mural de Covarrubias, donde representa muy bien precisamente toda esta amalgama de riqueza cultural que poseemos como nación, repito, en la gastronomía, en la propia artesanía. Y todo ello conlleva a esa riqueza de donde los maestros, los artesanos, toman su materia prima para la fabricación de piezas. Pero también es fuente de inspiración, ¿verdad? Es como si a un esquimal le dijeran, píntame un perico verde. Pues nunca lo van a pintar porque no lo conocen. Pero aquí, como tenemos una extraordinaria variedad de especies, tanto en flora y fauna, pues entonces eso es lo que le da esa riqueza a la artesanía mexicana. Y la destreza de los propios artesanos, porque es un trabajo que viene de generación en generación. No podemos cortar de tajo, ni debemos ni podemos cortar de tajo toda esa historia. Conservemos, respetemos y defendamos esa riqueza natural que tenemos como nación, como país. En muchas ocasiones hemos viajado dentro del país y siempre hemos comprado artesanía. Pero ¿realmente sabremos valorar qué es lo que tenemos, ese tesoro que tenemos en casa? Desafortunadamente no. Por eso es importante que visiten el Museo de Arte Popular, que conozcan esa maravillosa y amplísima riqueza que tenemos en materia de artesanía. Entonces, Emilio, me estás diciendo que dentro de casa, de tu casa, de la casa de mamá, de papá, de abuelitos, ¿tenemos tesoros? Tenemos tesoros artesanales. Recordemos que el arte popular surge con un carácter utilitario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que van a encontrar en el museo, ya depurado de manera ya, desde el punto de vista artístico, porque son artesanos maestros ya, y que al correr de los años de las generaciones que han trabajado en determinadas ramas y técnicas artesanales, pues llegan a fabricar auténticas piezas de arte. Pero un metate, por ejemplo. Ahorita son carísimos los metates. Pues las jovencitas, el otro día en el museo, una sorprendida, decían, ¿y eso para qué es, eh? Y era el molcajete. O sea, ya no sabían lo que era, ¿para qué servía el molcajete? Entonces, Y es una delicia preparar un... Una salsita. Sí, y el metate. Bueno, pero bueno, dentro de lo que es la alfarería, que es una rama artesanal, ahí van a conocer las diferentes ramas artesanales y las técnicas de ante las cuales se trabaja dentro de esas ramas. ¿Qué son las ramas? Las maderas es una rama, por ejemplo, ¿no? Tenemos la orfebrería, es otra rama. Los textiles son otra rama. El barro es otra rama. Entonces, y como estos ejemplos tenemos muchísimos más, y dentro de cada rama son las formas de trabajar. Esos materiales y esas piezas. Digamos, por ejemplo, el barro. Tenemos el barro negro, el barro bruñido, el barro natural, el barro trabajado a mano, moldeado a mano. Bueno, es de veras infinita la riqueza dentro de cada rama artesanal. El papel, el cartón, el vidrio, la hoja de lata, la concha nácar, los metales. Todo eso son ramas artesanales que las tenemos aquí y las trabajan verdaderos maestros del arte popular. Esos son los artesanos cuyas piezas a veces regateamos en las calles cuando las vemos sobre el piso. No reconocemos el trabajo que representa cada pieza. Atrás de ellos hay toda una carga cultural, histórica y de riqueza, de riqueza natural. Y sobre todo de una tradición que ha venido de generación en generación desde siglos atrás. Recordemos ese mestizaje entre lo que trabajaban ya los indígenas y con lo que llegan los españoles. Van depurando, van mezclando, van fusionando. Y esa es la riqueza que tenemos como nación. Es donde tenemos que ir a ese museo. Porque resulta que el arte popular, desde antes de una conquista, ya había arte popular. Claro. Y era de carácter utilitario. ¿Qué horarios tiene el museo? Porque estoy seguro que con esta entrevista muchos papás se van a animar, alumnos, van a querer ir para visitar el museo. Y será cordialmente bienvenidos al Museo de Arte Popular que está, dijimos, en la esquina de Reviajero e Independencia. A una cuadra de la Alameda Central. El museo abre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y aquí pongan mucha atención, chavos, chavas, porque los estudiantes entran gratis. Jóvenes hasta los 13 años, gratis. Si son estudiantes, después de ese rango de edad, este con la credencial, pueden entrar gratis también. Personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, los propios artesanos, entran totalmente gratis. Los domingos es entrada gratis. El acceso es de 60 pesos de martes, repito, a sábado. ¿Qué ofrece el Museo de Arte Popular? Bueno, tenemos una exposición permanente dividida en cuatro salas temáticas, donde se va haciendo un repaso desde el origen, la esencia del arte popular. Luego nos vamos a esa parte, el carácter utilitario de esa artesanía, del arte popular, en la sala que se llama La Vida Cotidiana en el Arte Popular. No puede faltar también la parte cosmogónica de los pueblos, ¿verdad? Esa fusión de creencias muy arraigadas, obviamente, entre los indígenas antes de la llegada de los españoles y ese choque cultural que hay con los españoles y que genera también una nueva era o una nueva época o una nueva forma de ver el arte popular con todo lo que había detrás. En el caso de los indígenas, que ya trabajaban la artesanía y la llegada de los españoles con nuevas técnicas, nuevas ideas y otros materiales. Entonces, amalgama y surge lo que tenemos hoy como arte popular. Es una carga cultural vastísima, ¿verdad? Amigos, amigas, ya saben, sí, domingo gratis. Domingo gratis. Si quieren ir entre semana, entonces lleven su credencial de estudiante gratis, personas con discapacidad, gente de la tercera edad, profesores también entrarán gratis. También los invitamos gratis. También los invitamos a los profesores. Ya, nos ponemos espléndidos y también, no, los profesores de por sí entran gratis también, nada más con su credencial. Si un profesor quiere entrar en contactos para llevar a su grupo, ¿tienen un teléfono? Claro que sí, mira, aquí sería directamente con el área de servicios educativos del Museo de Arte Popular a cargo de María de los Ángeles López Guante. El teléfono, tomen nota, maestros, estudiantes que quieran también alguna visita guiada, porque es un área que se encarga precisamente dentro de otras muchas funciones que tiene esta área, son las visitas guiadas, además de estas visitas guiadas dirigidas a personas con alguna discapacidad. Eso es muy importante. Bueno, entonces les doy el número telefónico para los maestros. También es útil el número de computador porque tenemos talleres, talleres para artesanos y talleres para infantiles, que son los domingos. Es decir, es un domingo, un sábado, estoy medio aburrido, papá. ¿Puedo tomar un taller de una artesanía? Sí, esto es de lunes a viernes, son cinco días, una misma pieza o una misma rama a la que se va a trabajar. ¿No sale con una artesanía? Sí. Oh, qué interesante. Empiezan un lunes y terminan un viernes. Y para niños tenemos los infantiles de sábado y domingo. De veras, en serio, maestros, muchachos, chavos, es un agazajo, es un deleite visitar un museo de esas características como el Museo de Arte Popular, que encuentran exposiciones, hay concursos. Tenemos también el concurso de alebrijes, bueno, tenemos un concurso de piñatas, tenemos un concurso de papalotes y tenemos este año, diga, su decima quinta edición, el desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular. Nosotros, como museo, iniciamos ese desfile. No, Emilio, ya danos el teléfono. No te hagas de rojo. No, yo lo que quería soltar más, no, es que de veras es un halago, encuentran de todo, el edificio, las diferentes exposiciones, los concursos. ¿Te parece, Emilio, si hacemos algo? ¿Por qué no nos invitas al museo? Claro, podrían hacer desde allá una grabación y un recorrido por todas las salas. Y ahí van a descubrir por qué es importante el edificio, qué historia trae atrás, qué película se hizo ahí, no, escenas, escenas de una película. Por ahí platicamos que a lo mejor hay otras escenas, escenas de otra película. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y de veras están cordial, cordialmente invitados. Y de veras, traigo la fecha de la convocatoria, salió este 23 de junio de la convocatoria para el desfile de Alebrijes Monumentales. Sí, abrió el 23 de junio, o sea, apenas esta semana y se cierra el 18 de agosto. Aquí es muy fácil, entren a la página del museo o bien también pueden escribirnos al siguiente correo, Noche de Alebrijes, arroba gmail.com, repito, Noche de Alebrijes, arroba gmail.com. O marcar el 55, ahora sí va el teléfono, ahora sí va el teléfono, 55, que es el de rigor, 55102201, a la extensión 133, para que pidan informes acerca del concurso de Alebrijes Monumentales. ¿Cualquier persona puede captar? ¿Alebrijes hasta se han ido a Nueva York? Han visitado, bueno, se han ido a Europa, se han ido a Estados Unidos, pues han viajado por diferentes partes del mundo. ¿Y vamos a poder hacer un alebrije? Hay talleres, hay talleres para alebrijes, pero una cosa es el desfile concurso y otras son los talleres que más o menos por esa época del desfile, que es en octubre, también se abren para el público. Aparte de la exposición permanente, tenemos otros espacios donde se presentan exposiciones temporales, como es la Sala Pieza del Mes, tenemos la Galería del Museo y tenemos la Sala Principal de Exposiciones Temporales. Precisamente dentro de las exposiciones que tenemos, o una próxima, es la que va a presentar José Antonio, que es Aveso Dario, que nos va a platicar más a detalle de eso, en la Sala Pieza del Mes. Ya tenemos la exposición de galería, se la recomiendo. De verdad, lo que ustedes van a ver ahí, eso solamente lo puede hacer un artista, la sensibilidad de un artista mezclado con la destreza de sus manos y la habilidad también para trabajar la cerámica. Ustedes vean esas piezas que son, yo cuando las vi por primera vez que las estaban montando, dije, ¿qué hacen las fibras con la cerámica, con el barro? No, es que todo es de barro, es trabajado y finalmente la solución es la cerámica, son tiras de cerámica que parecen tejidas, tejidas a mano, y es pura cerámica. De veras, es un agasajo esa exposición a cargo de dos artistas mujeres, que eso me da más gusto todavía también, que la mujer también destaque. Y ya los hombres ya avanzaron. Sí, ahorita deben ser las mujeres. Que lleguen las mujeres en la avanzada, hay mujeres valiosas. Venga mujeres, sí. Hay mujeres valiosas, hay alumnos, hay alumnas, hay de los dos lados inteligentes, otros no tan inteligentes, otros medio flojos. Pero finalmente lo importante es que aprovechen todo lo que tenemos como país, lo que les puede brindar el Museo de Arte Popular, y sobre todo atraviesan por una etapa muy interesante, muy divertida, pero también de mucha responsabilidad, porque en los estudiantes están las nuevas generaciones que se tienen, que se deben ir formando como ciudadanos, y lo más importante, como conocedores de su historia, de sus tradiciones y de su país, pero también defensores de las tradiciones, ¿verdad? de lo que es y representa la cultura de este país, que se ha ido, ha tenido muchos descalabros, pero finalmente somos, queremos ser lo que tenemos y representar lo que tenemos. Y eso es toda la riqueza artística, cultural e histórica como nación. Te tengo una buena noticia, Emilio. A ver, dime. Resulta que la nueva escuela mexicana hacia allá va, en rescatar todos estos aspectos culturales, científicos que México tiene y que puede aportar hacia el mundo. Es por eso esta invitación y es muy importante asistir. Muchas gracias. No, al contrario. Déjame entrar con… Sí, ya le robé mucho tiempo el micrófono ya. Te doy chance un ratito. Pero más un ratito y ya me lo pasan a mí. No, hombre. Al viante. Maestro José Antonio Platas, mucho gusto. Bienvenidos aquí a su casa de DGSTV. Muchas gracias. Déjeme hacer una pequeña remembranza. El maestro fue egresado de Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en el INBA. Tiene estudios de maestría en Artes Visuales de la División de Postgrado de la UNAM y museografía aplicada en la Escuela de Restauración de la INAM. Tiene 15 exposiciones, 15 exposiciones. Entre ellas voy a tomar solamente tres porque me gustaría que hablara más de su trabajo. Y bueno, tiene una obra gráfica en la Universidad de Klagenfurt, Alemania. También ha tenido exposiciones gráficas en el Teatro Galeón de Limba. También tenemos conjeturas de vecindario Instituto Mexicano de Relaciones Exteriores en San Antonio, Texas. Museo de América, Madrid, España. Pero todavía tienes otra exposición aquí en el MAD. ¿Nos podrías dar una explicación en qué consiste dicha exposición? ¿Abesodario? Sí, sí, sí. Bueno, antes nada más una aclaración. La exposición en Klagenfurt es Austria. Nos vayan a reclamar los austriacos. Dentro de todo este proceso que ya has mencionado, ahora vamos a inaugurar una exposición en el Museo de Arte Popular, precisamente en la Sala de Pieza del Mes, el primero de julio, el primero de julio a la una de la tarde, que están todos invitados. Por favor, vayan, participen. Y va a estar, después de esa inauguración, la exposición va a estar hasta el 3 de septiembre, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos bastante tiempo para visitarla, pero inicia el primero de julio y hasta el 3 de septiembre. 3 de septiembre. Exacto. ¿Pero en qué consiste A-B-Sodario? ¿A-B es que de A-B o Sodario? Bueno, en realidad es un juego de palabras, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Porque pues tenemos nuestro abecedario, pero como este abecedario está dedicado a la fauna endémica, a la fauna de México, por eso le jugué con las palabras en lugar de abecedario, fue A-B-Sodario. Y pues se conjugan varias cosas en esta exposición. Si quieres, lo comentamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, en este caso, el planteamiento de la exposición es de 27 imágenes realizadas en grabado. La temática son animales endémicos de México. ¿Sí? Son animales endémicos de México. Cada uno, cada animal corresponde a la letra del abecedario. ¿Sí? Cada animal, el nombre de cada animal corresponde a cada una de las letras del abecedario. En este caso, específicamente es el nombre científico. Nos vamos a encontrar por ahí un oso, que no es oso, no es la O del oso, sino es la U de Ursus, ¿no? Y así, cada animal corresponde a su nombre científico. Entonces, tenemos por un lado la temática, que son animales endémicos de México. Por otro lado, el juego, dentro de la temática, el juego de los capitulares, ¿no? Que también es una tradición europea, de la Edad Media, hasta donde yo tengo información de la Edad Media, que se juega con esta idea. Muchos de nosotros todavía vimos libros, las Biblias, o ciertos libros, con unas letras al principio de cada capítulo, o muy garigoleadas, grandotas, ¿no? Esa es la idea de las capitulares. Esas son las capitulares. Entonces, esta exposición juega con esa temática también, ¿no? Animales, capitulares. Y, por otra parte, están los aspectos técnicos, que es grabado en relieve, a la manera, digamos, lo más conocido en México es lo que hacía José Guadalupe Posada, ¿no? Que es, en principio, es el mismo proceso técnico. Realizar las placas de grabado en relieve, impresas, ya, este, bueno, José Guadalupe Posada lo hacía con una imprenta, y esto está todo hecho a mano, está impreso a mano. En papeles, hechos también a mano. En el caso de la exposición, ustedes lo van a ver en papel amate, que también es un papel de origen mexicano. Y, este, y también lo hacemos en papeles hechos en Veracruz, en una escuela de arte que se llama La Ceiba Gráfica, que están hechos a partir de el reciclado de telas de algodón, de toallas. Pero bueno, eso es otro, ¿no? Muy interesante, porque estamos hablando de sustentabilidad. Sí, 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 exacto. Por un lado, bueno, por un lado, digamos, en este proceso técnico formal, es el utilizar materiales, porque, bueno, eso lo debo decir, el taller donde se produce todo esto, que es el taller de la Campa Mocha, trabajamos con materiales hechos en México, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papel amate, es un papel que se produce en San Pablo y Topahuatlán, hecho por artesanos de la región, ¿no? Se utilizan maderas, básicamente es el árbol del amate, y algún otro por ahí, pero es esta idea de consumir nosotros como productores de imágenes, o yo como productor de imágenes, también consumir papeles nacionales, ¿no? Sí. En el caso del papel que se hace en Veracruz, o en otras regiones, que también los compramos, por ejemplo, le compro papel a una vecina de la Ciudad de México, que recicla papel de cajas de cartón de leche, ¿no? Entonces también tiene que ver con la sustentabilidad, no solo de reciclar los materiales, sino de que consumamos lo local, consumamos lo que nosotros estamos produciendo, para hacer una economía circular, ¿no? ¿Hacer un molde es muy difícil? Pues no, se requiere práctica. Ajá. Hacer la matriz, digamos, la talla de la pieza para poderla reproducir, Sí, sí, se requiere práctica, pero eso lo dan los años, ¿no? Ya. Y la constancia. Es donde Emilio decía que México es muy rico, a nivel, ¿tercer lugar? ¿Segundo lugar? ¿Biodiversidad? Mayor biodiversidad. Biodiversidad. Y nunca se me había ocurrido hacer un ave sodario con los animales que tenemos dentro de México. Qué grandioso es México realmente. Cada vez que entrevista a los maestros, curadores de arte que nos visitan, cada vez aprendo más. Entonces, ¿en el museo se podrá aprender algo? Pues yo creo que sí, ¿no? Desde luego, digamos, ya específicamente en el caso de esta exposición, yo realicé las imágenes apoyado en la documentación del material por una bióloga y, por ejemplo, ella definió los animales a ilustrar partiendo de el concepto de biodiversidad, de especies endémicas, especies en peligro de extinción, especies prioritarias. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, la exposición es un buen punto de partida para que dialoguemos, reflexionemos, investiguemos qué son especies prioritarias, qué son especies endémicas, qué son especies en peligro de extinción. Y hay material bibliográfico, ¿no? Si se acercan a la exposición, van ustedes a ver en la cédula introductoria alguna bibliografía pertinente para ver todo eso, después ya se puede uno meter al internet, a buscar todo eso. Pero sí, hay oportunidad de aprender desde el aspecto temático de la exposición con las especies, ¿no? Desde el aspecto técnico formal con los procesos técnicos del grabado, los procesos de impresión, los resultados, y también en el aspecto estético, ¿no? Un poco esto que comentaba Emilio y que tiene que ver con la idea del museo, con el origen del museo, cuando hablamos de arte popular, en realidad estamos hablando de el artificio, ¿no? La capacidad de hacer del individuo con maestría, ese es el artista, ¿no? El que tiene la capacidad de hacer con maestría. Entonces, tal vez un ceramista, un talabartero, un tejedor, alguien que se dedica al bordado y que lo hace con gran maestría, ese es un artista, ¿no? Y dentro de las manifestaciones de arte utilitario, de desarrollo de imágenes, de objetos para la vida cotidiana, para las ceremonias religiosas, para las ceremonias cívicas, dentro de las comunidades, entonces estamos hablando de arte popular, ¿no? Algo que se produce con maestría y que tiene que ver con nuestro entorno inmediato y con nuestro entorno social. Oh, ya, ya, ya. Muy interesante este maestro. Nos podrías poner como, por ejemplo, esta parte, ¿es la letra D? La letra D. ¿Y sería? Bueno, este es el, 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 comúnmente es un canguro, es un ratón canguro, ¿no? Oh, ya. Es un ratón canguro, pero el nombre es D, es D porque estamos hablando del Dipodomis philipsi. ¿Qué es? Dipodomis philipsi. Dipodomis philipsi. Sí, sí, parece, este, trabalenguas, ¿no? Sí. Y sí, son trabalenguas porque no estamos acostumbrados a hablar latín, ¿no? Pero créeme que los jóvenes sí van a poder conocer. Sí, sí, sí. No, y es importante, es muy interesante también por qué Dipodomis, por qué philipsi, de cómo se organizan estas palabras, ¿no? Todo eso también es parte del, del, de lo que podemos aprender, ¿no? En una exposición. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a poder encontrar allá. Déjeme, antes de cerrar, este, maestro, este, nosotros tenemos esta caja, ¿sí? Que es la caja indagadora. Ah, perfecto. Entonces, queremos que, que también le mandes un mensaje a los muchachos, pero en esta caja indagadora vienen preguntas de cuando estuviste en secundaria. Ah, muy bien. Por eso es indagadora vamos a regresar un poquito al tiempo, ¿sí? Eh, si puedes tomar, este, esta caja me la dio Kutsama Yayoi. No, 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 es cierto. Yo la acabé de forrar. Este, adelante, maestro, por favor. Y, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál era tu materia favorita en secundaria? Uy, bueno, pues, varias, porque, este, en realidad yo disfruté mucho la secundaria, era, este, fue de mis mejores etapas. ¿Eras hiperactivo? No, 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 disfrutábamos mucho. Buenos compañeros, buenos maestros en general. Un ambiente sano. Nunca nos fuimos de pinta porque disfrutábamos mucho la escuela. Apasionabas a ir. Sí, sí, sí. Y desde luego, bueno, yo hice taller de artes plásticas, que era, era, era mi pasión, ¿no? Desde la secundaria. Pero también la historia, ¿no? Por ejemplo, tenía también, una de mis materias favoritas era la historia y, y español. Español. Aunque soy disléxico, tuve muy buenos maestros. Lo importante es eso, creo que tuve muy buenos maestros que me, 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 me mostraron el gusto por, por las materias. Qué bueno, me alegra. Ya casi me acabas de contestar otra pregunta que viene aquí. A ver si aparece. creo que sí va a aparecer. Sí. Tu mejor recuerdo de la secundaria. Pues, pues yo creo que muchos de los maestros, pero voy a mencionar uno que, que, que son buenas anécdotas, muy disfrutables. En mi secundaria, que era la, Manuel Delfín Figueroa, este, la 53. ¿En qué colonia está? Está en Coyoacán, creo que es el Carmen Coyoacán. Ya. Pues me decía hasta el, no todavía me acuerdo, pero bueno, es otra cosa. También me lo sé. El, 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 eh, me disfrutaba mucho convivir con las psicólogas. Había un departamento de psicología en la secundaria y había dos psicólogas. Están guapas. Una era muy guapa, bueno, las dos eran muy guapas, pero además una era, era muy joven, ¿no? Este, y, eh, disfrutaba mucho platicar con ellas, ¿no? Yo creo que ellas se divertían con un chamaco bobo de 12, 13 años, ¿no? Pero es, son, son cosas de, muy, muy gratas. Yo pienso que desde ahí empezaba esa semilla de un gran artista, ¿eh? Déjame decirte, porque por ahí viene la, la otra pregunta. Emilio, ¿cuál fue tu mejor recuerdo a la secundaria? Ay, caray, está medio difícil. ¿Siempre estabas en orientación? No, fíjate, yo estudié la secundaria, era la secundaria 78, y se llamaba, se llama República de Paraguay. No sé si ubiquen la zona de hospitales, que hay sobre insurgentes, pero ya casi para llegar a Indios Verdes, que está entre la colonia industrial, industrial pegadito a Linda Vista, y Linda Vista. Entonces, era lo único que había construido, y una planta de, este, refresquera, una clínica del seguro social, y pegadito a la prepa 9, a donde después también estudié la secundaria, y luego, además le di la vuelta y ya estaba en la prepa. Entonces, híjole, alguna etapa. Había mucha disciplina, ¿eh? Mucha disciplina. Exageradamente. Disciplina, en serio, teníamos una perfecta. Fíjate que, yo, se entregaron mis recuerdos en los maestros. A mí me gusta mucho la historia, y hasta la fecha, geografía, español, siempre me fui más por, biología, también me gustaba mucho. Me fui más por la parte humanística. Lo técnico, sí se me da, pero no tanto. No me metas en lo matemático, porque ahí estoy mal. Pero no, yo creo que también, igual que dice José Antonio, fue una etapa interesante, bonita, muy diferente a las secundarias de hoy. Ahí la disciplina, de verdad, era férrea. No te digo si en todas, pero esa, en particular, era férrea, pero era para bien, para bien de los chavos, ¿no? Eran los uniformes típicos, ¿no? Este, como soldadito, color khaki. Las niñas, este, guinda, rosa y azul, dependiendo el año. Creo que el rosa era para primero, el azul para el segundo, y el tercero, el guinda, y de corbata. Entonces, no, yo creo que fue, fueron los maestros en general, fue el ambiente en general, y en particular, algunos maestros, como geografía, historia básica. Ah, tenía taller de electricidad, tuve afición por la, por la electricidad, y el español. Español. Español, que finalmente, pues es a donde me conduciría la vida, ¿no? Me gustaría concluir con esta pregunta, que también viene aquí. Sí. Ahorita nos están viendo, maestras, maestros, padres de familia, porque nunca es tarde para aprender, ¿sí? Y yo creo que estoy seguro, que dentro de nuestra comunidad escolar, hay ese futuro artista, ese futuro administrador, que mensaje le podrías mandar a nuestra comunidad escolar, si es que por ahí alguien dice, a mí me encanta el arte, este, el arte de la serigrafía y posteriormente, si llega a ver tu exposición, con mayor razón. Sí. Bueno, a mí, yo lo comentaría de esta manera, ¿no? de entrada, todos los seres humanos somos creativos, todos. Cierto. No hay un ser humano que no sea creativo, y desarrolla su creatividad hacia imágenes, objetos, hacia soluciones técnicas, de reparar esto, de cambiar esto otro, de resolver problemas, ¿no? Cotidianos, en la casa, en el trabajo, este, las matemáticas requieren mucha creatividad, ¿no? O sea, todos somos creativos y hay formas de desarrollar nuestra creatividad. Entonces, primero, yo creo que es muy importante que tanto los maestros, como los papás, los hermanos, mayores, todos, contribuyamos a fomentar la creatividad, ¿no? Eso en primer, no coartar la creatividad, sino fomentar, ¿no? Segundo, si tenemos el gusto, vemos que alguien en nuestra familia tiene el gusto ya específicamente de las imágenes, de los objetos, ¿no? Que le gusta dibujar, que le gusta pintar, dejar, ¿no? Dejar que haga, dejar que indague, dejar que investigue, porque eso, esa es su forma de aprender. Ya. Probablemente no sea, con esto ahora de las múltiples inteligencias, cosas que yo nada más he escuchado el término, no, no me crea, porque no así es total. no, Este, pero dejar, porque esa es la forma de aprender de ese individuo, a través de lo visual, a través de lo objetivo, a través de lo táctil, ¿no? Entonces, eso es muy importante, dejar que el individuo se exprese, cree, imagine, ¿no? Desarrolle, ¿sí? En tercer lugar, también, si ya vemos que la persona tiene una afición, una afinidad, por los aspectos visuales, por las artes plásticas, que llamamos, o por la música, no coartarle su vocación, porque ahí ya estaríamos hablando de vocaciones, ¿no? Sí. Hacia las artes, hacia las ciencias, hacia las humanidades, ¿no? No coartar su vocación, y muchas veces, lo coartamos, no de mala fe, no de mala intención, pero sí por ignorancia, ¿no? Yo voy a comentar específicamente mi caso, mis padres afortunadamente no me coartaron, pero estaban muertos de miedo, porque, ¿y este que se va a dedicar a las artes, plásticas, ¿no? Y de qué va a vivir, y qué va a hacer, y no sé qué, y con los años, pues, mi papá dice, ay, pues yo, me lo confieso, me dice, yo tenía la angustia, pero pues como vi que después entraste a trabajar a museos, y que vendes tus objetos, y que haces esto, y que haces el otro, pues ya, me quedé tranquilo, ¿no? Entonces, muchas veces es nuestra propia ignorancia, que nos crea miedo, y ese miedo se lo transmitimos a los hijos, entonces, una, no coartar la creatividad, fomentarla, dos, dejar que los individuos aprendamos a través de estas necesidades que vamos desarrollando, de lo táctil, de lo auditivo, de lo visual, ¿no? y tres, dejar que las vocaciones vayan, porque es más, es probable que después de unos años nuestros alumnos, nuestros hijos, este, digan, no, ¿sabes qué? que sí, hasta pinté muy, aprendí a pintar muy bien, pero me voy a dedicar a la administración de empresas, lo cual también está muy bien, pero es un administrador de empresas sensible, con gusto por el arte y la cultura, entonces, las vocaciones no nada más son para dedicarse a una profesión, sino para interactuar con el mundo, muy, lo acabas de decir muy bien, somos una generación a veces de que nos cortaron nuestras aspiraciones, ¿no? y pues bueno, dentro de eso, de la disciplina, pues a veces esa, esa parte estaba, pero ahorita la mayoría de los maestros, ¿sí? están viendo en esos alumnos ese talento para desarrollarlo, exacto, ¿sí? pues, muchas gracias Emilio por visitarnos, al contrario, el maestro José Antonio Platas, esta es su casa, y pues bueno, estar en compromiso, porque la siguiente entrevista, que va a ser en el Museo del Map, sí, ya es un compromiso, sí, este, vamos a estar haciendo nuestra transmisión de invitado a un museo, por favor, vayan este fin de semana, no se lo pierdan, va a estar muy bueno, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.